Ante el anuncio del gobierno colombiano de retirarse de la Unión de Naciones a suramericanas, el Estado boliviano, a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, le pidió al vecino país a reflexionar sobre esta determinación. Pero debemos entender que esta integración no se trata de izquierdas y derechas, es una integración que beneficia al pueblo boliviano, no es de beneficio de gobiernos, es beneficio de los soberanos de los que vivimos en estos países. Y creo que se deberían entender, al margen de que Colombia tiene una posición de derecha y otros países tienen una posición de derecha, al margen de eso deberían velar por los intereses de sus pueblos, no porque el beneficio es para nosotros, no si los gobiernos son pasajeros, pero los pueblos se constituyen eternamente. El pasado mes de abril, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú resolvieron no participar por tiempo indefinido. A esto la Cancillería convocó al resto de los países que suspendieron su participación en ese organismo internacional a analizar esa decisión más allá de las diferencias. UNASUR fue creada en 2008 por 12 países de la región, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Zuniman, Uruguay y Venezuela, como un mecanismo para desarrollar propuestas y programas de integración, a fin de profundizar las relaciones en el bloque regional. Y Bolivia asumió la presidencia pro-témpore en el periodo 2018-2020.